Estoy, acá estoy de vuelta en el living, porque hablando del equipo rojo, para todos los que se incorporan a la familia de combate, yo les voy a contar un poquito quién es ella. Ella empezó yendo al casting hace dos años, que le gustaba el parkour, le gustaba saltar, hacer acrobacia, ejercicio. Y bueno, entró a combate, fue participante y salió tres veces campeona, no una, tres veces campeona acá. Es la elegida del público y esta vez fue elegida por el jefe para ser capitana, así estoy hablando de ella. Seguramente la leyeron en las redes sociales. ¡Ella es Flor Viña! ¡Qué linda recibirte, Flor! Muchas, muchas gracias. Vamos a tener una charla de mujer a mujer, ¿querés? ¡Ay, me encanta! Vení, te acompaño al living, vení. A ver. Bueno, Flor, qué año se te viene, ¿no? ¡Ay, ojalá! Muchas cosas, digo. ¿Quién mejor que vos para que darme consejos? Sí, señoras, sí. Bueno, yo le contamos a la gente que Flor, bueno, empezaste acá en combate, tuviste mucho éxito, sos una de las referentes del programa y se dio la noticia de que entras al Bailando también, ¿no? Sí, sí, bueno, combate es mi casa y no paro de ayudarme. Yo la verdad que soy media insegura todavía, tengo un montón de defectos, pero antes de entrar tenía muchísimos más. Y bueno, de a poquito acá me fui esforzando y con la ayuda de mis amigos, mis compañeros, mi equipo, Tito y toda la producción, la verdad que estos dos años fueron los mejores de mi vida, me animo a decirlo, porque crecí un montón en muy poquito tiempo. Claro que sí, y bueno, y ahora se te da la oportunidad de seguir creciendo y qué lindo, ¿no? Que combate resulta un semillero y que otras productoras, otros canales, se fijen en los chicos de combate, vean su crecimiento, su popularidad y te elijan. En este caso, para bailar también, yo estuve en ese concurso, lo gané y de verdad es una experiencia que tenés que aprovechar al máximo y por sobre todo acá también, digo, ser capitana. Ay, sí, es tremendo. A mí me gusta resaltar siempre lo mismo, que yo antes, cuando te miraba vos por la tele, cuando los miraba a todos, digo, ese mundo para mí ya está armado y no hay lugar para mí, para la gente normal. Siempre hay lugar para los nuevos, claro que sí. Y la verdad que si uno lo quiere, me lo demostró combate, hay que esforzarse y va a llegar. Siempre tenés que estar preparada para cuando llegue la oportunidad. Vamos a ver un poquito el recorrido de Flor Viña en combate. Florencia Yanina Viña es una chica del barrio de Floresta que soñaba de chiquita con ser actriz y bailarina. A mí bailar me gustó desde siempre. Bailaba en mi casa, en el living, viendo videos de Britney, copiando ahí a Michael. Y después, en quinto año, tengo la posibilidad de hacer una audición para la beca de Julia Boca y ahí empiezo a estudiar. Su vida pasaba por las clases de danza y de comedia musical, pero todo cambió cuando se enteró del casting de combate. Mi mamá me dice que había visto en la tele el casting de un nuevo programa que iba a empezar, que era combate. Y fui medio como sin esperanzas de nada. No es que soy egocéntrica, pero es como que me gusta estar ocupada en mí, en mis clases, en mis cosas. Y cuando salgo es como que sentí una sensación linda de que iba a pasar algo lindo. Flor se fue metiendo en el corazón de la gente. Sus fans iban creciendo día a día. Cuando firmé el primer autógrafo era como que no lo podía creer. No entendía qué estaba pasando en el mundo. Con el tiempo, se convirtió en una referente del equipo rojo. Y así llegaron los triunfos de combate. Yo tuve la suerte, gracias a los vignistas, de poder ganar tres campeonatos. Me costó mucho ganar el primero. Y en la tercera dije, vivo para esto, me lo pongo de meta y lo tengo que conseguir. Y ahí es cuando salimos campeones por primera vez el rojo. Y cuando sale el absoluto, ahí sí, es como, hoy en día no lo puedo creer. Esa es la realidad. Pero no solo conquistó medallas. En combate, Flor también encontró el amor de su vida. Combate me dio todo. Es decir, desde encontrarme a mí misma, desde encontrar a un montón de gente que los amo, que son mi familia, que son los vignistas. Y me dio el amor de mi vida, que es Nico Kiatto, que lo amo muchísimo. Dueña de una belleza indiscutible, empezó a ser reconocida por los distintos medios. Cuando me llamaron para el primer programa, o cuando me saqué una foto para la primera revista, es un sueño que todavía no, por favor, no quiero despertar. Y así hoy, en Combate Evolución, el crecimiento de Flor la lleva a ser la nueva capitana del equipo rojo. Después de dos años de esfuerzo y creo que superación, porque empecé muy chiquitita, que el equipo confíe y que Combate confíe en mí para ser la capitana es mucho. Es una presión, porque voy a tratar de no fallarle a nadie. Es mucha gente la que está confiando en mí. Pero bueno, voy a dar lo mejor posible y a forzarme por completo. Los voy a tener así. Yo, haces así y a Flor Viña. O sea, haces este gesto y a Flor. Ahí recién escuchábamos que vos decís, los voy a tener así. ¿Cómo es esto de pasar de ser? A ver, compañera de tus amigos, de tus compañeros, a ser líder, no a ser capitana. Ay, qué difícil. No sé, porque hay un grupo humano hermoso acá. Vos lo sabés, Lauria. Acá se vive cosas muy lindas. Combate es una familia y eso es lo primordial. Y bueno, tengo un equipazo y Pau también me ayudó un montón. Pau, es como, no voy a decir mi mamá porque casi tenemos la misma edad, pero ella me da los grandes consejos. Y bueno, la verdad que hoy hicimos la lista y estábamos todos de acuerdo. Dijimos, vamos a salir con todo. E incluso van a ver un Gonza, un Nacho Nuevos, compitiendo contra Pitu, contra Payo, que no van a parar. Y Brunito también, que se está viniendo con todo. Y Flavio, que recién mostró todo lo que hace. Un genio. Va a andar muy bien. Yo sé que sí, se va... Nada, está Mika del otro lado, se van a generar muchas cosas. Pero ahora quiero entrar en tu vida. En lo personal lo vimos a Nico Kiatto. Lo vimos que te estuvo acompañando en otros programas también. Está muy orgulloso de vos. ¿Cómo siguen las cosas con Nico? Te está viendo seguramente. Le mandamos un beso. Bueno, con Nico terminamos. No, mentira, me va. ¿Te imaginás? Se enteraba por acá. No, la verdad que él es mi sostén principal. Él me acompaña en todo. Él también es mi oído. ¿Siguen haciendo esos jugos verdes? ¿Qué hacías vos? Sí, 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 pero no me los toma él. No, los tomo yo sola, licuado verde. Nicolás, maldito. Tito lo va a obligar a tomarse un buen licuado. Tito se va a tomar un licuado. ¿Qué es lo mejor en la vida cotidiana que tiene Nico? Por ejemplo, te haces el desayuno, te haces el almuerzo, es romántico. A ver, virtudes de él como novio. Mira, una de sus mejores virtudes es bancarme en uno de mis mayores defectos, es que soy re impuntual. O sea, le digo, mi amor, nos vemos a las 8, salvo a las 9. Pero típico es mujer. Me espera una hora, una hora. Eso los hombres lo tienen que bancar, porque es así, nada, me estoy maquillando, nunca llegaste a un mujer. Lo teníamos que cambiar, pero él se la banca con la mejor cara, ¿viste? A veces me la tira. Yo veo que hacen muchos videos. ¿Cómo es con el orden, por ejemplo? ¿Es ordenado o hay roces? No, nosotros somos, por ejemplo, somos de comer muchas porquerías, por así decirlo, en el auto. Y están las cosas que nos regalan los fans también, todos los chocolates, todo ahí medio tirado en el auto. Es que el auto es sagrado para los hombres, eso es tremendo, llenárselo de miguitas. Sí, pero él dentro de todo se la banca, el auto es como nuestra segunda casa. ¿Podría existir poner una salida de cuatro, no sé, las dos capitanas con sus respectivos novios o nunca en la vida lo vamos a ver? Mirá, estaría buenísimo una salida de cuatro. La veo difícil. Una vez fuimos al mismo cine y no nos cruzamos y nos enteramos por una foto. Y otra vez cuando Mica, con Mica nos fuimos a Salta o a Santiago, no recuerdo, se quedaron ellos dos acá. Y no sé si salieron juntos. Habría que ver, habría que preguntarnos. Habría que ver. Bueno, esta fue la historia de Flor Viña. Vamos a charlar con ella mucho más seguro. Y mañana se viene la de Micaela, así que las micalistas no se enojen. Ahora seguimos con mucho más combate. A ver, ¿por dónde andan los chicos?